Nos alejamos tanto, el tiempo ahorró tu rastro Del cielo, la tierra y el pasto No encuentro algo que me lleve a ti Por eso tengo que decirte, dime que sí Y a mi lado fuiste feliz Y descubriste que el amor no es así Dime que sí, y a mi lado fuiste feliz A pesar de todo fue así Paso a paso recorro lo que el tiempo Fue el sendero mi camino A ver si me juega el destino Y te ponen mi camino Recuerdos que se desvanecen Al parecer deslizando Mis palabras en tu piel Dime que sí, y a mi lado fuiste feliz Que descubriste que el amor no es así Dime que sí, y a mi lado fuiste feliz A pesar de todo fue así Así, así, así Y miro al cielo y lo sé Que el amor te volveré a ver A ver cómo dice, reactiva Dime que sí Fuiste feliz Dime que sí, que a mi lado fuiste feliz Y descubriste que el amor no es así Dime que sí, que a mi lado fuiste feliz A pesar de todo fue así Bueno, para la gente que también está conectada por internet Reactiva.com Que chimba la hijueputa ¿Cómo está esta vaina?